¿Te apuntas a esta rutina para darle duro al cuerpo con movimientos de artes marciales? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo, me llamo Sergio Peinado y soy licenciado en Ciencias del Ejercicio y si te quieres poner en forma o estar más fuerte que el vinagre, entonces suscríbete en el botón que tienes aquí abajo y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En el vídeo de hoy la rutina va a ser inspirada en artes marciales, con puños, con rodillazos, con patadas para quemar unas cuantas calorías, activar el cuerpo y también desestresarnos, que oye, que esto también sirve para desestresarse. Para todos aquellos que queráis perder grasa, definir los músculos, perder unos kilos de más, que sepáis que además de estos vídeos también tenéis mi ebook que os podéis descargar de forma totalmente gratis en este enlace que tenéis aquí en la descripción y abajo en los comentarios. Así que espero que os ayude. Esta rutina va a consistir en 10 ejercicios de puños, rodillazos, patadas y demás y vamos a hacer este circuito de 10 ejercicios 3 veces. Si queréis repetirlo después y hacerlo un total de 6 veces, se puede, ¿vale? Así que luego me ponéis en los comentarios si hacéis más vueltas. Pero de momento vamos a empezar con 3 vueltas. La rutina está inspirada en artes marciales, pero no soy ningún experto de combate ni nada por el estilo, así que más que hablar de cómo va a ser el golpe más letal o más matador, simplemente vamos a hacer los ejercicios para movernos un poquito y demás. Así que la técnica no es la que se usaría a lo mejor en un ring de boxeo, pero sobre todo es para que nos movamos, ¿vale? Que sepáis que no soy experto en esto, pero oye, vamos a movernos que es lo que importa. Así que dicho esto, vamos a empezar. Venga, unas cuantas risas, preparados, empezamos con saltitos a los lados, ¿vale? Como, venga, para calentar un poquito, para movernos un poquito, simplemente así. Vamos a hacer series de 20 segundos y 10 segundos de descanso, ¿vale? En plan, aquí simplemente dando saltitos, el movimiento de pies, el footwork, que es importante. Venga, vamos ahí, para calentar un poquito y descanso. Simplemente primera serie fácil, esta es la serie en la que vamos a descansar y respirar. Venga, ahora puños, vamos a hacer un jab y un cross, 20 segundos. Jab, cross, va, jab, cross, vamos, jab, cross, va. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, se puede ir más rápido. Seguido, va, 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 va. Vamos, vamos, va, 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 va. Venga, jab, cross y descanso, ¿veis? La intensidad la vais a marcar vosotros, ¿más despacio o más despacio? No pasa nada. Vamos ahora a patada lateral, con la derecha. Y hacemos, pisamos y arriba, ¿vale? Pisamos y arriba. Venga, pisamos y arriba. Eso es. Aquí es importante que esta pierna, el talón, miren en aquella dirección del golpe. Venga, vamos ahí. Y descanso, ahora lo repetimos con la pierna izquierda, ¿vale? Descansamos un poquito, ya lo mismo, pero con la pierna izquierda. Venga, eso es. Cogemos aire, pierna izquierda, talón y arriba. Venga, talón y arriba. Vamos ahí. Venga, eso es. Si no podéis hacerla a una altura, pues la hacéis más abajo. No pasa nada. Venga, descanso. Descansamos un poquito y vamos a hacer ahora puños, ¿vale? Pero los hook, los ganchos. Así que nos preparamos y vamos a ello. Va, va. Eso es, eso es un puño, ¿vale? Diferente a los de antes. Me pongo de lado para que lo veáis. ¿Vale? Viene de lado. Eso es. Vamos ahí. Vamos ahí. Venga, y descanso. Nos recuperamos y pasamos ahora a rodillazos. Madre mía. Esto pica, ¿eh? Pica, pero mola, porque te desintoxicas. Venga, y ahora con la otra. Eso es. Venimos aquí y rodillazo. Vamos cambiando de pierna. Cogemos y rodillazo. Y rodillazo. Eso es. Va. Venga, vamos ahí. Un poquito más. Y descanso. Vamos a pasar ahora a puños. Pero ahora a otros puños diferentes, ¿vale? Lo que llamamos uppercut. Desde abajo. Venga, vamos ahí. Eso es. Y abajo. Des abajo. Desde abajo y arriba. Vamos ahí. Como de aquí. Vamos desde abajo. Y hacia arriba. Eso es. Vamos ahí. Vamos. Descanso. Recuperamos un poquito el aire. Y ahora una patada frontal con la pierna derecha. Venga. Vamos allá. Y venga. Vamos ahí. Vamos ahí. Eso es. Como si tuviésemos al oponente delante o al saco. Y vamos. Vamos ahí. Va. Venga. Descansamos. Y ahora pues con la pierna izquierda. Lo mismo, pero con la pierna izquierda. Ya. Ya voy sudando. Ya se va notando. Preparados. Listos. Va. Venga. Eso es. Sal. Vamos ahí. Me sale todo mejor con la derecha que con la izquierda. No pasa nada. Lo que importa aquí, sobre todo, es movernos. Y desestresarnos un poquito, que más unas calorías. Va. Venga. Vamos ahí. Y descanso. Venga. Vamos a hacer ahora el último ejercicio de la serie, que va a ser un combo de puñetazos. Todos los puñetazos que hemos hecho, pero en combo. Tal que así. Va. Jab, cross, hook, uppercut. Jab, cross, hook, uppercut. Jab, cross, hook, uppercut. ¿Vale? Jab, cross, hook, uppercut. Va. Jab, cross, hook, uppercut. Vamos. Va. Va. Descansos. Primer bloque completado. Vamos a por el segundo bloque. Nos recuperamos, que empieza ya. Empieza ya, pero vamos con los saltitos. Vale. Un poquito aquí. Descansando, recuperando el aire. Va. Nos podemos ir moviendo, como si estuviésemos aquí. Cubriendo la guardia. Aquí, descansando. Eso es. Nos movemos. Eso es. Importante aquí. Va, va. Un poquito más. Descanso. Diez segundos. Volvemos al jab y al cross. ¿Vale? Venga. Vamos para allá. Y jab, cross. Jab, cross. Jab, cross. El jab viene adelante y el cross viene de atrás. Va. Va. Y más rápido, si queremos. Venga, aguantamos. Va, va, va. Vamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo pica! ¡Qué sudor llevo ya! Venga, pasamos a patada lateral. Con la derecha. Hacia allá. Talón y arriba. También podemos apuntar con la mano y decir, baila ya. ¿Vale? Eso es. Vamos ahí. Vamos. Se puede hacer más rápido, más despacio. El ritmo que necesitéis. Pasamos. Y pasamos a la siguiente. ¡Ostras! Oye, esto de las artes marciales pica, ¿eh? ¡Madre mía! Yo sé que no hay oponente al lado. Venga. Aquí y aquí. ¿Vale? Aquí y aquí. Va. Vamos. Vamos. Vamos ahí. Eso es. ¡Madre mía! Esto ya va picando. Me sale mejor con la izquierda que con la derecha. Es normal, no os preocupéis. Iremos mejorando poco a poco. Siempre mejora constante, pero no nos bloqueamos por no hacerlo perfecto. Venga. Pasamos ahora a hook, ¿vale? Gancho. Va. Va. Vamos ahí. Va. Vamos ahí. Eso es. Vamos ahí. Vamos ahí. Va. Va. Eso es. Vamos ahí. Esto mola. Es que te sueltas. Y dices... ¡Bah! ¡Cómo mola! Venga, ahora rodillazos. Cogemos. ¡Pah! ¡Pah! O sea. Vamos ahí. ¡Pah! Vamos ahí fuerte. ¡Pah! Rodillazo. Como si cogiésemos un muñeco. Y ¡Pah! Y lo traemos el rodillazo. Vamos ahí. ¡Pah! Eso es. ¡Pah! ¡Pah! Vamos ahí. Eso es. Descanso. Venga, pasamos ahora a puños desde abajo. Upper cat. Venga, vamos ahí. Eso es. Desde abajo. Venga, eso es. Viene desde abajo. Nos agachamos un poquito. Eso es. ¡Madre mía! Este cansa, ¿eh? Va. 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 Eso es. Nos podemos mover un poquito con los ejercicios. Lo estamos haciendo sobre todo para movernos, quemar calorías y estar activos. Venga. Vamos a pasar a patada frontal. Venga, con la derecha. Eso es. Nos podemos mover un poquito. Venga, eso es. Eso es. Nos imaginamos que tenemos a alguien delante. Nos cubrimos. Hay que cubrirse. Eso es. Venga, un poquito más. Vamos ahí. Eso es. Descanso. Ahora con la pierna izquierda. ¡Madre mía! En serio. Venga, pierna izquierda. Venga, eso es. Venga, eso nos movemos. Venga, vamos ahí. Eso es. Vamos ahí. Eso es. Vamos ahí, aguantando. Vamos un poquito más. ¡Madre mía! ¡Ostras! Me gusta, eh. La izquierda tengo que mejorarlas, eh. Que como tengas que meter la pata con la izquierda va a ser flojo. Venga. Lo recuperamos. Y ahora el combo. Combo, ¿vale? Va. Vamos. Va, 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 va. Va. Vamos. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Madre mía cómo pica esto! ¡Madre mía! Esta rutina tiene muchas ostras. Muchos papapás. Empezamos. Saltos. Como un guardia. Ahí estamos. Eso es. Nos movemos. Venga. Saltitos. Tercera vuelta. Eso es. Va. Vamos ahí. La tercera vuelta. Vamos ahí aguantando. Eso es. Un poquito más. Y 10 segundos de descanso. Vamos a por esos ejercicios restantes. Y terminamos la tercera vuelta. Venga. Puños. Izquierda, derecha. Va, en plan. Izquierda, derecha. Jump, cross. Jump, cross. Jump, cross. Izquierda, derecha. Va. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Va, va, va. Ya, ya, ya. ¡Madre mía! Va. Venga. Nos podemos echar para adelante. Y para atrás. Vamos. Va. ¡Madre mía! Venga, patada lateral con la derecha. Bueno, lateral, luego hacia atrás. Para allá. Ponemos el talón y arriba. Va. Talón y arriba. ¡Ya! Venga, eso es. A veces también, cuando se da la patada, se recoge luego así. Eso es. Damos y se recoge. Damos y se recoge. ¡Madre mía! Aunque a veces ya se nos olvida. Descanso y ahora con la izquierda. ¡Madre mía! Esto es muerte. Esto es la leche. ¡Madre mía! Vamos a salir aquí. Y va. Y ahora igual. Venga, eso es. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos. 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 Eso es. Recogemos. Que se me olvida. A mí se me olvida recoger. Descanso. ¡Madre mía! Pasamos ahora al hook. ¿Vale? Al gancho. No sé si la traducción es así. Pero bueno. Al caso. Va. Va. Vamos ahí. Vamos ahí. De los lados. Viene por el lado y por el lado. Va. Vamos ahí. ¡Madre mía! Venga, aguantamos un poquito. Venimos ahora a rodillazos. Venga, que estamos ya en las últimas. Y rodillazo. ¡Venga! Vamos ahí. ¡Madre mía! Rodillazo. Vamos aguantando. Un poquito más. Una más. ¡Madre mía! Venimos ahora al uppercut. Puño desde abajo. ¿Vale? Venga. 3, 2, 1. ¡Venga! 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 ¡Vale! ¡Sapamos un poquito! ¡Vamos ahí! Desde abajo. ¡Ostras! Es que estos ejercicios no es solo dar un puño, ¿eh? Trabaja todo el cuerpo. Los abdominales. Todo el cuerpo. Pasamos ahora a patada frontal. ¡Madre mía! ¡Si es que ya me falta el aire! ¡Va! ¡Va! Estás ahí. Y le damos. ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos un poquito! Y... ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Qué motivación! Nos creemos aquí, chavales profesionales. Lo que importa es que estemos motivados. ¡Bien! Y que nos movamos un poquito. ¡Y... ¡Pah! Una más. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cómo pica! ¡Venga! ¡Que ya no queda nada! ¡La última! ¡La última de patadas! Y luego el combo final. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué motivación! Los sonidos que le metemos en plan... Como los tenistas. Cuando le dan... Último ejercicio. Sergio, ya para allá. Estás viendo alucinaciones. Venga, último. El combo de puños, ¿vale? ¡Va! ¡Jump cross hook! ¡Venga, fuerte! ¡Jump cross hook! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía! ¡Si es que ya! ¡Bua! ¡Falta energía! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Oye, esto! ha sido duro ha sido duro oye pero te sientes genial porque sacas ahí toda la energía todo el estrés y te sirve para desfogarte para quemar calorías y para ganar resistencia y forma física lo que quieras es que el ejercicio vale pato, pato el ejercicio vale pato, pato lo que quieras madre mía, ahora los que queráis y los que podáis porque vuestro cuerpo os lo permite pues hacer más rondas, más vueltas a ver cuántas os capaces de hacer ponedmelo abajo en los comentarios y dadme más ideas de vídeos que queréis que haga de rutinas de este tipo y demás para los más valientes os dejo por aquí estos vídeos para que sigáis dándole caña al cuerpo, dándole duro y nosotros nos veremos en el próximo vídeo hasta entonces a ponerse más fuertes que el final